Bueno, tenemos la conducción de calor en régimen transitorio. Bueno, hay que recordar que cuando hablamos de un régimen transitorio, las variables de operación, en este caso la temperatura, va cambiando con respecto al tiempo. Vamos a considerar dos casos. Uno de ellos es conducción de calor en régimen transitorio para sistemas concentrados y otro de ellos para sistemas no concentrados. Entonces, hay que identificar cuál es un sistema concentrado y cuál es un sistema no concentrado. Como vemos aquí en la figura, en la representación, un sistema concentrado es aquel en el que en todo el cuerpo como tal, la temperatura es la misma, es uniforme. En este caso, en la esfera que vemos aquí, la temperatura es de 70 grados a un tiempo dado, por ejemplo, un tiempo cero. A un tiempo diferente, a un tiempo de 5 minutos, a un tiempo de 10 minutos, la temperatura pudo haber disminuido a 40 grados centígrados, pero sigue siendo uniforme en todo el cuerpo. A eso se refieren los sistemas concentrados. Aquí, como dice en esta parte final, la temperatura de estos cuerpos se pueden tomar solo como una función del tiempo y nada más. Por otra parte, en los sistemas no concentrados, como vemos aquí, este corte de carne, la distribución de la temperatura no es uniforme dentro del cuerpo. Por ejemplo, consideremos que estamos horneando esta pieza de carne. La temperatura en el exterior, en la superficie de la pieza de carne, pues es de 110, por ejemplo, es una temperatura alta. Sin embargo, en el centro de ella, es de 40 grados centígrados. Eso indica que se ha formado un perfil de temperatura. La temperatura máxima es 110 y en el centro es de 40 grados centígrados. Y además, esto va cambiando con el tiempo. A los 10 minutos siguientes, pues probablemente aquí sea una temperatura de 120 grados centígrados y aquí pudo haber subido ya a 80 grados centígrados. Sigue habiendo una diferencia de temperaturas en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, pues en los cortes de carne, pues la parte de afuera generalmente está bien cocida, bien dorada. Y en algunos casos, dependiendo cómo nos guste a nosotros comernos la carne, al centro pudiera estar, pues casi cruda, totalmente cruda o, a final de cuentas, poco cocida con respecto al exterior. Esto porque es un sistema no concentrado. Entonces, pues veamos lo siguiente. Cuando tenemos un cuerpo sólido que se calienta, ¿por qué? Porque el ambiente o el fluido que rodea este cuerpo sólido, pues tiene una temperatura mayor. Pues entonces, ¿cómo se calienta esto? Pues ya hemos visto que es por un fenómeno de convección. Hay una transferencia de calor por convección del ambiente hacia la superficie del cuerpo y posteriormente de la superficie del cuerpo hacia el centro, hacia el interior del mismo, va a haber una transferencia de calor por conducción. Esto es importante, pues para ver lo que vamos a definir más adelante, que es el número de biota. En este caso, como hacemos un análisis de sistemas concentrados y ya asumimos que en un sistema concentrado la distribución de la temperatura es uniforme en todo el cuerpo, va cambiando con el tiempo, pero es constante y uniforme en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces decimos que en el cual el caso sólo la resistencia térmica de éste a la conducción de calor, pues va a ser cero. Y vamos a definir aquí un número, el número de biota. El número de biota, así se define como una relación entre la resistencia a la conducción dentro del cuerpo, que estaría representado de esta forma, L entre K, o sea, es una que proviene esencialmente de la ley de Fourier para la transferencia de calor por convección. Y tenemos abajo, bueno, la relación de la resistencia a la conducción dentro del cuerpo con respecto a la resistencia a la conducción en la superficie del cuerpo, que pues podemos ver que es 1 sobre H, la ley de Newton del enfriamiento o calentamiento, como quisieran ustedes mencionarlo, que nos representa la conducción. Si ustedes recuerdan esto, pues viene siendo una resistencia térmica sin considerar al área en este momento, ¿sí? Ahora, LC, LC se le conoce como una longitud característica y va a variar dependiendo de la forma geométrica del cuerpo que estamos nosotros analizando y podemos definirlo como V entre el área de la superficie. Entonces, por ejemplo, en el caso de coordenadas rectangulares, esta LC, pues es igual al espesor. En el caso de las coordenadas cilíndricas, por ejemplo, vendría siendo, ahí lo tendrían ustedes que verificar, pero pues vendría siendo ahí esencialmente el radio sobre 2, creo, si mal no recuerdo, y en el caso de las esferas es el radio sobre 4 o algo así, ¿sí? Sí, tendríamos que hacer el desarrollo a partir del cálculo del volumen, por ejemplo, de un cilindro, el área de la superficie del cilindro, y de ahí, pues hacemos el cálculo correspondiente. Sí, lo mismo para la esfera. ¿Qué es lo que nos representa el número de biot? El número de biot es una razón de la resistencia interna de un cuerpo a la conducción con respecto a la resistencia externa a la convección del calor, como se los había comentado antes. Si tenemos un número pequeño de biot, quiere decir que hay poca resistencia a la conducción del calor y, por lo tanto, va a haber gradientes pequeños de temperatura dentro del cuerpo, o sea que vamos a tender a tener un sistema concentrado. Por consiguiente, en el análisis de sistemas concentrados, sería exacto, sería un caso ideal que el número de biot fuera igual a cero, o sea que no hubiera resistencia de calor por conducción y más o menos aproximado cuando biot es mayor a cero, pero pequeño. Como ya lo había comentado, pues mientras más pequeño sea el número de biot, biot más exacto es el análisis que se está haciendo a asumir un sistema concentrado. Se toma como referencia que para que nosotros, digamos, tenemos un sistema concentrado, es si el número de biot es menor a cero punto uno. Podemos calcular la resistencia a la conducción dentro del cuerpo y la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Y si esto, esta relación es menor a cero punto uno, el número de biot es menor a cero punto uno, entonces podemos trabajar sin problema haciendo la consideración de un sistema concentrado. ¿Quiénes van a ser propensos o ideales a decir que tenemos un sistema concentrado? Primero, pues cuerpos pequeños, que tengan una conductividad térmica alta. Por ejemplo, de lo que hemos visto anteriormente, ¿qué cuerpos sólidos tienen una conductividad térmica alta? ¿Lo recuerdan? Los metales. Los metales, ¿verdad? Podemos decir principalmente los metales. Y entonces, los metales serían como que buenos candidatos a si estamos analizando un sistema en estado transitorio y el cuerpo es un metal, pues serían buenos candidatos a que hiciéramos la asunción de un sistema concentrado. ¿Sí? Y asimismo, pues se considera que, sobre todo, cuando se encuentran en un medio que sea un mal conductor de calor, como es el aire u otro gas y que estuviera inmóvil, o sea, que tuviéramos una resistencia de transferencia de calor por convección, pues muy alta. ¿Sí? Entonces, pues ahí tendríamos un sistema concentrado. ¿Cómo vamos a plantear los problemas? Pues bueno, vamos a plantear los problemas de la siguiente forma. Vamos a considerar un balance de energía. Balance de energía, que bueno, vamos a tener, por ejemplo, la energía de entrada, la energía de salida. Aquí estamos considerando, pues, un sistema cerrado. No hay entrada ni salida, ¿verdad? Entonces, tendríamos que la transferencia de calor hacia el cuerpo durante un tiempo diferencial de T. Y recuerden esto, hacia podría ser hacia o desde el cuerpo. Va a ser igual al incremento en la energía del cuerpo durante un tiempo de T, un tiempo diferencial de T. ¿Sí? Esta parte de acá se está transfiriendo calor desde el ambiente por medio de convección. Y entonces lo podemos, podemos hacer la asunción de la ley de Newton. ¿Sí? De enfriamiento. H, que es un coeficiente de transferencia de calor por convección, por as, as es el área superficial, ¿verdad? El área de la superficie del cuerpo. Por la temperatura en el ambiente menos la temperatura en un tiempo dado en la superficie del cuerpo. Y esto va a ser igual a un incremento en la energía del cuerpo durante un tiempo diferencial de T. Y esto, de acuerdo a las leyes de termodinámica, pues definimos que el calor es igual a la masa por el CP por de T. Si el CP estuviera dado en unidades de moles, pues bueno, en lugar de tener masa tendríamos moles, ¿verdad? Pero aquí hacemos esta consideración general. Por otra parte, por definición, nosotros sabemos, y deberíamos ya estar acostumbrados a esta altura del partido, que la relación entre la masa y el volumen está dado de la siguiente forma. Masa es igual a la densidad por el volumen. Si aquí aplicáramos algunas identidades matemáticas, podríamos decir que la diferencial de T aquí en esta parte sería igual a la diferencial de T menos T infinito, ¿Por qué? Porque T infinito es una temperatura constante. La diferencial de T, pues es diferencial de T, y si yo aquí obtuviera una diferencial, pues bueno, se nos quedaría de esta forma. O sea, aquí habríamos que invertir ahí el signo, si fuera necesario. Podríamos ahora sustituir, y nos quedaría la expresión matemática dada de esta manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y esta diferencial de T, pues bueno, ya lo consideré que es diferencial de T menos T infinito, que es lo mismo porque la T infinito es constante. Lo sustituyo, esta T infinito menos T que está multiplicando, lo pasaría hacia el otro lado dividiendo. Y esta masa por el CP que está multiplicando acá, lo pasaría hacia este otro lado dividiendo. Y como la masa es igual a la densidad por el volumen, pues yo podría escribir ahora la ecuación de esta manera. Por eso tengo aquí este coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área superficial, entre densidad por el volumen, que es la masa, por el CP diferencial del tiempo, o de T. Integrando esta parte, si, integramos de este lado, integramos de este otro lado, pues nos... nos quedaría... de esta manera, si. Integrando, separando variables e igualando, tendríamos logaritmo natural de T menos T infinito, entre 3I menos T infinito. ¿Qué cosa es T infinito? La temperatura del ambiente, que es una constante. T I sería, por ejemplo, la temperatura inicial, ¿sí? La temperatura para un tiempo igual a cero, por ejemplo, ¿sí? O, bueno, sí. O sea, la temperatura a la cual se encontraba originalmente el cuerpo que está recibiendo o, este... pues retirando calor, ¿verdad? Y esto sería igual a esta relación que tenemos acá, que si ustedes... ya habíamos visto de dónde provenía. Entonces, despejando aquí, en este caso, o sea, decimos que para quitar el logaritmo natural, hacemos su función diversa, que sería exponencial, o que a veces ustedes reconocen como Euler, y vamos a ver que tendríamos aquí una constante B. Esta constante B es igual a H por el coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área superficial, entre la densidad, por el volumen del cuerpo, por CP. Si se hiciera un análisis dimensional, esto tendría unidades de 1 sobre tiempo. En el caso del sistema internacional, pues, vendría dando... vendría siendo entre segundo. Si es que se disponga de la temperatura en el instante T, pues, bueno, se puede determinar la razón de la transferencia de calor por convección en ese instante, a partir de la ley de Newton de enfriamiento. O sea, a una temperatura de 80 grados en la superficie, en el cuerpo, que es lo mismo que en la superficie, pues, yo puedo determinar cuánto calor se está transfiriendo en ese momento. Por otro lado, pues, bueno, la cantidad total de transferencia de calor entre el cuerpo y el medio circundante durante un tiempo de T igual a cero hasta un tiempo dado es simplemente el cambio en el contenido de energía del cuerpo, que estaría dado de esta manera, ¿sí? Conozco yo la temperatura inicial de todo el cuerpo. Ahora sé, para un tiempo dado, 5 minutos, 20 minutos, 3 días, ¿cuál es la temperatura? Pues, bueno, a partir de esto, de la primera ley de la termodinámica, pues, yo puedo definir que el calor sería igual a esta parte de acá. Y la temperatura de calor máxima entre el cuerpo y los alrededores, pues, esta generalmente, pues, va a ser al inicio, ¿verdad? Ahora, donde, este, pues, bueno, tenemos, o bueno, al inicio, o bueno, haciendo las consideraciones al inicio, ¿dónde? Tendríamos el tiempo, perdón, la temperatura del ambiente, la temperatura inicial del cuerpo, y para que todo el cuerpo se equilibre y tenga la misma temperatura del ambiente, o sea, T infinito, pues, bueno, esa sería la cantidad de calor máxima que se suministraría o se retiraría del cuerpo. Tendrían como la temperatura inicial pues, ljuste que tomamos en el cará painso, te asegú siempre se suministre en la tierra, como la temperatura inicial también se resuelta el cuerpo. Y luego, las Joseph Gallaire,